Hola, ¿qué tal amigos de Fino Boxer? Aquí con el gran chef por Reynoso. Canelo regresa después de dos años por la puerta abierta, campeón indiscutible. ¿Qué significa para usted como entrenador Reynoso y como la familia Álvaro también? No, bueno, pues es una gran satisfacción y más que una gran satisfacción personal, es una satisfacción por lo que le está regalando a toda la gente. Una función donde él esté en su tierra, donde es una forma de agradecerle a la gente todo el apoyo que le ha dado y para toda aquella gente que no puede ir a Las Vegas o al extranjero a sus peleas, pues él viene aquí y dice, por ahí han dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Eso es lo que está pasando con Saúl. Y bueno, yo creo que el Estadio Akron va a ser testigo de una noche histórica porque quién sabe cuándo más se vuelve a repetir este acontecimiento. Pero esperemos, esperemos que sea una noche, sobre todo que una noche alegre, que no haya disturbios de nada y que toda la gente disfrute y goce esa gran noche histórica. Caneano le está regalando a la profesión mexicana algo que no es su manipulación, que no es su propio amigo de regresar a casa y llegar como campeón indiscutible todavía en su prime. ¿Cómo mira esa victoria de Caneano contra el Jean Rale? Que la verdad viene, también viene buena racha, viene con la mentalidad de ganar. Aparte, no es un rival fácil, es un rival complicado y tan es complicado que no tuvo ningún temor en venir a la casa del campeón para pelearle. Señal de que viene y sabe a qué se atiende. Entonces, eso hace que Saúl esté muy atento, que no se vaya a confiar para nada porque el rival no es fácil, el rival a veces es medio marrullero, es zurdo, incómodo, en fin. Pueden pasar muchas cosas y él tiene que estar muy atento. ¿La afición ya piensa en esa revancha con Dimitri Vigol, igual que Saúl? Dice que la revancha en la 175 libras. La gente, la afición piensa en muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es que piensen en esta función del sábado y ya lo puedo que siga, pero lo más importante ahorita es la función del próximo sábado. Y hablando de la familia Álvarez, no solamente su recuperación que fue campeón y nosotros también que fue tu peladas competitivas. Ya viene Johan, que viene, la verdad, se luce bien. ¿Cómo califica a ese muchacho? Es un muchacho que nosotros le hicimos 10 peleas, va invicto y esperamos que siga adelante con el invicto talentoso y ojalá, ojalá lo vaya bien. ¿Cómo lo califica? Porque la verdad, el nombre pesa, el nombre Álvarez. Pues pesa, pero también es un gran apoyo. Es un gran apoyo porque es sobrino del Canelo. Le obligan a también a superarse él, a trabajar más fuerte para no quedar, que no le quede grande el apellido Álvarez. Y aquí está el forjador del apellido. Claro que sí. ¿Usted cómo califica? Él es el abuelo de Johan, el papá de todos los Álvarez. Claro, la verdad, pues, la familia Álvarez viene de usted. ¿Qué significa para la familia Álvarez que Canelo regrese, campeón indiscutible, en el Santos Santos Libras, y viene en su mejor momento? Ah, pues es algo, pues, muy bonito que hay que regresar aquí a la Perla Tapatía. Ya está, como, va a decir, que a los que no van a poder ir allá, que aquí lo posen la pelea. Claro, sí. Hace un par daño, aquí tenió Julio César el Chávez con Camacho Juni. Le dijo la cuestión que Canelo ya lo reemplaza como mejor de todos los tiempos de la historia mexicana. ¿Qué significa escuchar las palabras de Julio César, darle ese apoyo a Salvo? No, pues, es algo, pues, muy bonito de Julio César, también que habla, pues, bien de él. ¿Qué opina usted de esas cosas? No le había preguntado, pero hace un par daños, Julio César dijo que Canelo lo reemplaza, como la cara del versión del Julio César mexicano. Como el más grande de toda la historia. Bueno, si lo dijo él, por algo lo ha de decir. Entonces, es un elogio para Saúl y un compromiso también. Pero yo creo que eso se lo ha estado ganando Saúl a través de casi 18 años que tiene ya como profesional. Es el resultado de muchos, muchos años de trabajo, de un trabajo bien hecho. No nomás trabajar, no, trabajar y trabajar bien para que las cosas salgan bien. Entonces, son muchas horas, muchos días, muchos meses, muchos años de trabajar y trabajar y trabajar. Y es el resultado, lo que está pasando ahorita, es el resultado de muchos años de trabajo. Claro que sí. Por último, campeón, ¿cómo lo puede ser la pasión de Fino Boxing? Siempre apoya a su hijo Eri, que esté presente para la familia Renoso, la familia Álvarez, que sé que también tiene su restaurante aquí, si no me equivoco, ¿no? Pues, todo está bien, va a estar bien, pero todos vamos a estar disfrutando el sábado de esa gran función, de ese gran triunfo de Saúl. Muchas gracias, para acá Álvarez y, claro, chonchaca, gracias.